El equipo está integrado por En el Beach Volley, la dupla de la categoría sub-16, integrado por Juan Zaffer y Willy Caporale, le ganó 2-0 a Campana y se clasificó para jugar la final por la medalla de oro. El partido se disputó en Playa Varese y los parciales fueron 21-12 y 21-15. La final será mañana, a partir de las 10.45 frente a azul. Natación. La pilarense Florencia Barreto se adjudicó la medalla de plata al culminar segunda en los 100 metros mariposas de la categoría sub-14. Y por su parte, Tiago Baez se culminó tercero en la final de los 100 metros libres y se quedó con la medalla de bronce. Esto fue PP Deportivo en los Juegos Bonaerenses.